No se quema con basura Siempre algo hay en su galera Vive loco en su cordura Su droga es vivir a pleno Se pica con humildad Fuma consejos a menos Y admira sinceridad La vida Y arrepienta Su droga es vivir a pleno Profesor al diablo bien pirata Que le enseñó que la vida No siempre es ganar Él lo aprendió Lo masticó y por fin Supo llorar Y un poco muerde el anzuelo Ese que le hace olvidar Con un dolor por consuelo Y cree que muerde caviar Pero este enano demente Sabe que la papa está bien No preguntar por el morfín Si no es comer y disfrutar La vida Lo erupano abandonazo Y a veces la muerte también Tu otro profesor A su hotel de la guarda Le enseñó que le enseñó Le enseñó que un fracaso No siempre es perder Él lo aprendió Lo masticó y por fin Supo reír Y oye el diablo Y a veces la muerte De las pequeños altamontes Romper paredes Con el bocho una vez más Van a gritar Por lo que fue su mayor presión De integridad Escuchas el Pepsi Music 2006 Mega Vivid Muro rock nacional Van a gritar Por lo que fue su mayor creación Su mayor creación Creación de integridad Por lo que fue su mayor creación Creación de integridad Vamos a ver tamaño Por Dios Vamos a ver tamaño viejo ¡Vamos a bañar! Muchos juegos de luces Muchos juegos de luces en este set De las pastillas del abuelo ¡Vamos perro viejo! Rojo, amarillo, verde, azul, blanco ¡Vamos! ¡La matamos! ¡Dios santo querido!